Voy a poner rápidamente la introducción de la forma de deshabitar este espacio en caso de una emergencia. Si tenemos alguna emergencia, les pido que por favor la mitad del auditorio salga por la puerta de la derecha y la otra mitad por la puerta de la izquierda. Y un rapidísimo anuncio que me pidieron ahorita que hiciéramos. Mañana vamos a tener el día abierto de colecciones del Departamento de Zoología. Entonces, están cordialmente dedicados todos. Lo vamos a tener en dos espacios, en la sala de usos múltiples y la sala de videoconferencias, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, están invitados. Bueno, Jorge, si quieres, ya empezamos. Pues, antes que nada, quiero agradecer al doctor Oscar Flores por la presencia aquí para darnos un seminario. Voy a hacer una rapidísima introducción de su currículum. Entonces, es empresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1991. Hizo un postdoctorado en la Universidad William Young en Provo y Utah. Durante los años de 1994 a 1996, ha publicado 111 artículos en revistas internacionales y 113 publicaciones de docencia, divulgación de la ciencia y capítulos en libros. Ha sido autor, doctor o editor de 12 libros y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y del Programa de Estímulos de Productividad de la UNAM en el nivel de ético. Tiene cerca de 2.700 citas en sus trabajos de investigación por otros autores. Y bueno, la destacada actividad académica es notable. Han partido 135 cursos a nivel de licenciatura y postgrado en la UNAM. En universidades tanto de esta institución como de provincia y del extranjero. Ha dictado más de 130 conferencias en México y en el extranjero. Y ha sido director de 34 tesis de licenciatura, 17 de maestría y 4 de doctorado. Ha sido fundador y curador de la colección más importante de anfibios y reptiles en México. Actualmente esta colección cuenta con 40.000 ejemplares y esta colección de México con más ejemplares tipos de especies mexicanas que cuentan en total con 190 ejemplares tipo. Esto ha sido el producto de proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales y de trabajo de estudiantes del Grupo del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias. Gracias a las gestiones del doctor recibieron una donación en la biblioteca doctor Howard Smith retirado de la Universidad de Colorado y esta biblioteca es la más grande con literatura sobre anfibios y reptiles de México y Centroamérica. Esto representa el reconocimiento a la labor del estudio de los anfibios y reptiles de México que inicialmente impulsó el doctor Flores Villela en la Facultad de Ciencias. Fue candidato al Premio Nacional de Jóvenes Académicos en 1992 y en 2008 fue electo honorario de la Academia Society of Archaeologists and Archaeologists que hizo una distinción italiana. Sus intereses de investigación se centran en el estudio de la sistemática, biogeografía, conservación de anfibios y reptiles de México y de Centroamérica así como de la historia de la biología en México. Muchas gracias. Hola, como ustedes, siempre es un honor y una entrevista que tiene el instituto de biología de dar un seminario. Obviamente la plática que voy a dar no tiene nada que ver con lo que acaba de leer Patricia. O sea, al final que me interesa la historia de la biología de México, ¿qué tiene que ver con guayas con México? Nada. En realidad, tampoco soy un historiador profesional como todos ustedes saben. Bueno, pues esto es así como un hobby. Empecé a leer sobre guayas hace muchos años, precisamente leí en un libro de Erwin Smaier, que es de un momento en que me alcancé un poco de leer a Erwin Smaier, porque es demasiado, 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 y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y, bueno, pues creo que escribí, si no el primer texto, uno de los primeros textos en español que tiene que ver con la vida y obra de Alfa Cruz en Guadalas. Cuando yo empecé a hacer esto hace casi 30 años, por cada libro escrito sobre Guadalas no había menos de 20 libros escritos sobre Dargo. Dargo, Dargo, Guadalas era prácticamente un desconocido, no se le daba ningún crédito como co-descobridor de la seducción natural, e incluso algunas personas pensaban que era una persona, que van a ser una persona totalmente desacreditada por sus ideas ahí medio extrañas, voy a mencionar algunas de ellas. Y, bueno, pues todo el crédito siempre se le había dado a otro lado a Charles Dargo. Y, afortunadamente, a raíz del centenario del fallecimiento de Guadalas en el 2013, hubo un renacimiento y un resurgimiento sobre la labor y la contribución de Guadalas, no solo a la seducción natural, sino a la biología en general. y, bueno, se le conoció toda su obra escrita y todas sus contribuciones. De hecho, aquí están algunas de sus principales contribuciones, resumen, pues, de todo lo que escribió Guadalas, que era un tipo extremadamente prolífico, y eso que no había procesado, no es de palabra en la vida, se le tocó, sino a lo mejor había televisión, redes sociales, entonces, no tenían nada que hacerlo. Entonces, Guadalas escribió sobre una gran cantidad de temas, no solo de biología, aquí están la antropología, socialismo, nacionalización de la tierra, hay, creo que dirán, pase aquí, nacionalización de la tierra, derechos de la mujer, en realidad, en la época victoriana, que sabe que era una reina, la reina victoria en Inglaterra, la mujer estaba considerada como de segunda, excepto la reina, por supuesto, y, bueno, reforma monetaria, espiritismo, que eso fue una de las cosas que luego contribuyó a que la gente considerara que no era una persona seria, y, bueno, también fue un defensor de la antivacunación, cosa que, bueno, ahora sabemos que era un error, pero, bueno, nadie es perfecto, desde luego. Hay montones de sus ideas sociales escritas en estos libros que él publicó, y, bueno, una de las cosas por las cuales le dieron crédito a Guadalas fuera totalmente del campo de la biología, fue que fue uno de los proponentes de que se utilizara papel y moneda para estabilizar la cuestión monetaria, o sea, hasta en ese tipo de áreas, Alfred Husserl Wallace tuvo cierta influencia, y, bueno, pues, entre otros, Jeffrey Fischer le dedicó a este libro de Estadina y de Tetro. Wallace, como les digo, pues no solo hizo contribuciones en biología a la teoría de evolución, trabajó mucho en biología, en magnetismo, coloración crítica, plantas, animales, biografía regional, algunos consideran, yo creo que la materia de biografía en la facultad de ciencias, consideran a Guadalas como uno de los padres de la biografía, yo creo que la biografía es un malastado porque tiene muchos papás, entre ellos hay los dos cerebrales, por supuesto, evolución humana, evolución de las razas, incluso por ahí hablo del origen del lenguaje, y, bueno, una gran cantidad de temas que la verdad no vale la pena mencionar a los todos. Esta es la casa en la que nació Wallace, el 8 de febrero de 1823, y esta foto la autora y protesía de su bisnieto, Bill Wallace, que en el 2013 hicimos un homenaje al centenario del fallecimiento de Wallace en la facultad de ciencias, hicimos un simposio, invitamos a mucha gente, y Bill Wallace es el que ha heredado todas las posesiones que quedaron en manos de la familia Wallace, de su bisabuelo, y él vive en Canadá, ahora tiene una empresa, él vino, hicimos grandes migas, de repente, pues ahí le mandaron un mole, le gustó mucho el mole, y, bueno, pues, el gran cuate que vino a la casa. Esta es la casa, pues, en la que nació a la profesora de Wallace el 8 de enero de la católica, y, pues, yo, y, pues, Cristo, y, pues, y, pues, y, pues, de la humanidad, Wallace mencionó en su biografía que era una persona humilde, sin embargo, una de las cosas que menciona es que fue descendiente del famoso héroe William Wallace, que sirvió en la película de Braveheart, y lo único malo es que la protagoniza este antisemita y este extremista religioso que es este Bill, como se llama, Mel Gibson, pero, bueno, él reconoce, pues, que fue descendiente de William Wallace, un gran gran en la Gran Bretaña, y también un descendiente del alivinante Sir James Wallace, que comandó el barco de su majestad en Rose durante la guerra de secesión que nos escribió, perdón, de la guerra, de la independencia de Estados Unidos, perdón, fue uno de los militares británicos que lucharon contra el golpe de Estados Unidos, también de la armada de George Washington, este, con Mel Gibson nació en UMS en 1823, luego su padre se mudó a Hereford donde fue el bibliotecario, Wallace durante su primera infancia experimentó en estos movimientos, no sé si el papá no pagaba la renta o qué pasaba, pero bueno, constantemente cambiaba de casa, incluso en su biografía pues dice que el papá hizo varias malas inversiones y perdió mucho dinero, entonces en realidad Wallace creció en un ambiente si no de extrema pobreza, si de un ambiente pues no de abundancia, ¿no? Luego estuvo en Londres y en Londres conoció a Richard Owen, ahorita vamos a hablar y mencionar quien fue Richard Owen junto a su imagen que dejó una huella inmorable en Wallace y en su pensamiento y luego trabajó en Bedfordshire en el negocio topográfico de su hermano y ahí tuvo la oportunidad de recorrer Inglaterra y ver la pobreza que había en Inglaterra y junto con las ideas del socialista Richard Owen fue que Wallace se convirtió en un socialista y restó su vida. Una de las cosas que debo mencionar, si ustedes ven las fechas pues todavía estaba muy joven Wallace tenía poco más de 10 años y pues empezó esto él dejó la escuela porque dijo que la escuela era una pérdida de tiempo y no terminó la escuela aprendió a leer y escribir y hacer cuentas y bueno y lo que hizo la diferencia en Wallace comparado con la gente que sí terminaba la escuela es que Wallace era un lector compulsivo cualquier libro que caía en sus manos me leía de tapa a tapa y tenía una memoria privilegiada una capacidad de análisis privilegiado y eso fue lo que hizo de Wallace y la parte de la historia que realmente podía tener la historia de la Inglaterra de la historia bueno ahí conoció a Henry May su gran cuate y empezó a leer muchos muchos libros ya más enfocados en la historia natural como los viajes de Humboldt le dio el libro de Malthus que también se supone que le dio Darwin y le dio mucho para pensar en la selección natural y bueno en Meade fallece su hermano William por un tiempo se hizo cargo del negocio de su hermano el negocio de la topografía pero bueno pues él seguía muy interesado en la biología le dio los principios de la biología de Charles Lyell los viajes de Charles Darwin y le dio un libro muy interesante que otra vez voy a mencionar de Richard Chandler que fue muy muy importante para ayudar a regular la mente de la sociedad victoriana en cuanto a la relación de la biología de las especies finalmente hacia 1848 con su gran cuate su amigo de toda la vida Henry Bates parte del puerto de Liverpool para el Amazonas y Henry Bates voy a hacer un paréntesis muy rápido para recortar lo anterior Richard Obey que era el socialista utópico y bueno Wallace adoptó sus ideas lo siguió y por eso tenía tantas ideas y publicó tantos libros sobre cuestiones sociales por la influencia que tuvo Richard Obey en Juárez y bueno pues como les decía leyó los principios de la población de los mantos y varios de los viajes de los viajes exactamente por favor bueno leyó los principios de la geología de Daniel y bueno los dió los viajes de Richard que fueron los libros más importantes que le dio al inicio de su carrera con una duda en esta vida y bueno y finalmente este libro de los vestigios de la historia natural de la creación que fue un libro que originalmente publicó este señor Chabrance sin poner su nombre era tal el tabú que existía sobre el origen de las especies y sobre todo la influencia de la iglesia en que bueno pues las escrituras y el génesis pues habla de cómo creó la naturaleza y el mundo y el universo y la vida sobre todo y al hombre Dios entonces el retar esas ideas el tratar de proponer una teoría diferente de la explicación bíblica sobre el origen de los organismos era un tema muy muy difícil muy controvertido y bueno por eso originalmente Richard Chambers publicó este trabajo de manera anónima después de descubrir que fue él y como se publicó recientemente por la biblioteca de Chicago pues una edición para similar de este libro y esta es la portada de la edición proximal y bueno una foto de Chambers y lo importante de este libro que contenía muchas ideas realmente poco acercadas en cuanto a la evolución de los organismos fue que empezó a generar cierta controversia y empezó a abrir la mente de la sociedad victoriana sobre si se podía estudiar el origen de las especies o no se podía estudiar el origen de las especies bueno vuelvo a Henry Bates el gran amigo compañero de Guala se descubrió como ustedes saben el metismo batesiano que fue uno de los argumentos en favor de la selección natural y con Henry Bates su gran cuate se fueron al Amazonas en 1848 y el mismo Henry Bates dice que además de reunir evidencias que contribuyeran a la resolución del primer origen de las especies otra de las cosas que buscaban hacer era colectar especímenes de historia natural y venderlos para poder pagar sus gastos y esta es una cosa muy importante ubiquémonos en la época no estaba prohibido no existía todo este rollo de tráfico de fauna no existía las sitios no existían esas cosas entonces ubiquémonos en la época era muy común que hubiera recolectores sobre todo de los países que era el imperio como Long como Inglaterra y el comercio de fauna e incluso de personas era legal entre comillas de personas y me parece cariño pero bueno era legal en esa época pero también se comerciaba con personas desafortunadamente con personas no como esclavos sino como especímenes del museo ojo como esclavos el comercio era mucho más bueno cual las no colectaba personas pero bueno y bueno esto marca una gran diferencia porque a diferencia de Darwin Darwin viajó en un barco de su majestad con todos los gastos pagados tenían cocinero tenían todos tenían habitantes y Wallace viajó por su pueblo tratando de hacer una vida él comía no tenía cocinero él comía la comida que comían los nativos de los lugares donde él reconectaba y bueno se enfermaba cada rato del estómago era bastante enfermizo y bueno pues él tenía que preparar hacer los diarios curarse a las enfermedades a veces él tenía que cocinar en ocasiones tuvo ayudantes no siempre entonces eran unas condiciones completamente diferentes las expensiones igualas a las expensiones de Charles este es un anuncio de este señor Samuel Stevens que es un hombre muy importante porque fue el que actuó como agente de historia natural de todos los especímenes que reconectaban Bates y Wallace y él los comercializaba en el museo de la historia natural en otros museos europeos y además Samuel Stevens fue el que introdujo a Wallace en los círculos intelectuales círculos de los naturalistas porque le escribía a Wallace cartas sobre las cosas que observaba cómo las observaba y Stevens ayudó mucho a que Wallace empezara a ser conocido no sólo como un reconector sino como un por lo menos un naturalista aficionado dentro de la sociedad victorial y bueno esto es nada más rápidamente llegó un momento en que decidieron separarse Wallace y Bates no porque se hubieran enojado sino porque consideraron que era más fácil que uno exploraba una parte del territorio y otro otra Bates se quedó a explorar sobre todo el Amazonas y Wallace se fue al río Negro y a la Upez y ahí fue donde hizo sus grandes expediciones y bueno aquí están algunas de las fechas Wallace se regresó en 1852 porque se enfermaba mucho lo alcanzó uno de sus hermanos su hermano falleció de fiebre amarilla ayudándole en el campo lo cual pues imagínense el fallecimiento de un hermano es terrible y bueno pues Wallace se regresó antes Bates se quedó todavía hasta 1859 varios años más recolectando en el Amazonas cuando llegó Wallace al puerto del Barque se encontró con que la gran mayoría de los especímenes que él y Bates habían recolectado y habían preparado para que fueran enviados a Londres estaban detenidos en la aduana porque había un problema con la aduana y no se habían mandado entonces no tenían dinero porque Samuel Stevens no había recibido estos cargamentos espécimen de historia natural entonces lo arregló Wallace y finalmente logró embarcarse en este barco el Gelen el 12 de julio a mitad del océano atlántico el barco se incendió y se perdieron todas las colecciones que habían hecho de Wallace y Bates todas las colecciones que llevaba Wallace antes de llegar a Bates y bueno logró rescatar algunas cuantas cosas aquí están mencionadas algunos dibujos notas afortunadamente rescató su diario pudo hacer un mapa del río Negro porque rescató esas notas y varias láminas de peces del Amazonas que recientemente fueron publicadas en Brasil yo tengo una que entrar del libro por supuesto de los peces del río Amazonas y apenas hasta esa fecha algunas de esas especies fueron descritas porque no habían sido descritas todavía de muchos años después de que Wallace los había dibujado y los había recorretado de esa fortuna de que los especímenes se perdieron en el incendio después de 10 días a la deriva los rescató un barco de Jordanson y los llevó a Inglaterra y llegó ahí el 5 de octubre Wallace en ese momento juró que jamás en su vida se iba a volver a subir en un barco a ver quién cree porque obviamente no respetó esa promesa mientras tanto Wallace en Londres escribió dos libros con lo poco que rescató el libro de las palmas del Amazonas y sus usos que es un libro muy muy raro muy interesante yo alguna vez intenté comprar un original que costaba un 500 dólares y mi esposa me dijo sobre mi cadáver y bueno pues tuve tuve y bueno y escribió también sus diarios de los viajes a las razones del río negro que es uno de los diarios clásicos de los naturalistas del siglo XIX y bueno empezó a frecuentar las sesiones de la sociedad lineana y de otras sociedades de naturalistas conoció a Hoxley conoció a Darwin porque Darwin no iba frecuentemente a esa reunión aunque vivía relativamente cerca de Londres acuérdense que Darwin padeció una enfermedad algunos piensan que a lo mejor era Marley Chagas se ha especulado mucho sobre esta enfermedad que tuvo Darwin pero no era muy social o no tenía mucha actividad social en Darwin y bueno finalmente lo estuvo analizando y decidió hacer otro viaje a los crópicos y escogió esta vez la chupiera de una Darwin y nuevamente pues gracias a que le contaba las viendas de Ionis de la Royal Geographical Society este señor Murchinson le consiguió le consiguió pasaje gratis en un barco de inglés para un ayudante y un ayudante que finalmente llegaba ya a los pocos meses de Juárez porque yo creo que no le gustó le daban miedo a los ejemplares igual se quedó solo y el ayudante pues ahora sí que como muchos estudiantes que lo dijeron no volver a la mitad de la tesis bueno Wallace permaneció en el archipiélago Malayo casi ocho años viajando bueno esta gran cantidad de kilómetros visitó grandes montones de lugares muy famosos algunos de los cuales ahora son centros vacacionales y muchos de los otros quisieron ir a las chicas en bikini y chicos también para las chicas en la taca en la taca en la taca pero si no no podía ser políticamente incorrecto pero bueno en la época no había otra cosa y bueno cambió de residencia como ochenta veces casi una vez por mes o sea Wallace se movía muchísimo reconectaba y él preparaba reconectaba cocinaba o comía lo que comía la gente local y andaba moviéndose y siempre se enfermaba del estómago o de alguna otra cosa y no tenía un médico que lo atendiera tampoco bueno este es Wallace en Singapur casi casi recién llegado a la edad de 39 años yo supongo que no salía al campo tan elegante pero bueno para ser inglés capaz que sí ¿no? este y aquí viene otra cosa y insisto hay que ubicarnos en la época Wallace recolectó cerca de 125.000 escenas no había ese rollo del tráfico de las peces en pernillo nada de eso no se espalde muchos de los cuales él estudió de manera personal colectó muchos grupos vertebrados y vertebrados ahí están mencionados algunos y también además de colectar preparar cocinar enfermarse curarse viajar etcétera etcétera escribió varios artículos que mandó de la chiquela a Samuel Stimmons que también sería siendo su agente el padre de los especímenes aquí sí no tuvo problema aquí sí llegaban los especímenes y frecuentemente llegaba un chequecito para poderse mantener y también Samuel Stimmons mandaba sus escritos que él quería haber publicado en las revistas de la época él le ayudaba a introducirlos en las diferentes sociedades y bueno una de las cosas muy importantes que pasó con Wallace y todos lo deben saber con biólogos es que Wallace descubrió la gran diferencia que había entre la fauna digamos oriental y la fauna australiana como ahora se llaman esas regiones y estableció uno de los límites hay varios límites para la niña Wallace que es la que Wallace estableció la otra se llama también niña Wallace en honor a Wallace y él fue el que en realidad hizo la división más precisa que la de Scleter porque las regiones geográficas que muchos de nosotros conocemos como las de Wallace originalmente no las propuso Wallace las propuso otro inglés es ornitólogo William Scleter y Wallace hizo una precisión sobre estas regionalización mucho más detallada que lo que hizo Scleter y desde luego después escribió su famoso libro de las regiones geográficas y bueno por eso que algunos lo consiguen por el padre de la geografía y este que está aquí es Ali Wallace así se llama así se llamaba perdón Ali Wallace él fue cuando desertó el ayudante que venía de López con él en el barco pues él adoptó a este muchacho malayo y su familia adoptó el objetivo de él todavía está en la casa de la familia lo han visitado algunos sobrevores la familia se sigue llamando Wallace o apetitando a Wallace que no a este señor que adoptó a Ali que fue el ayudante de Wallace durante el resto del tiempo que estuvo en el barco que no no nada bueno vamos a hablar un poco de qué fue lo que hizo Wallace desde el archipiélago para contribuir al descubrimiento de la primera revolución y por lo cual no se le había dado tantos proyectos y más recientemente primero mandó este artículo en 1855 a los ANAS el magazine Natural History y este artículo ahora se conoce como la ley Saraguá hizo muchos enunciados importantes en geografía geología habló de la distribución de las especies y una cosa que me gustaría mencionar aquí es que el estudio de la distribución de las especies no solo para Wallace sino también para Charles Darwin fue importantísimo para poder entender cómo funcionaba cómo descubrir este rol de que las especies se cambiaban con el tiempo la distribución geográfica de las especies fue fundamental para los dos naturalistas y bueno uno de los principales enunciados voy a mencionar los dos más importantes es este en geografía ningún especie o género se encuentra en dos localidades muy distantes sin ser encontrado en localidades intermedias así como en geología la vida de un especie o género no ha sido interrumpida en otras palabras ningún grupo de especies se ha originado dos veces pues esto para nosotros es más que obvio pero en la época no estaba claro esto precisamente viene a cuestionar todo este rollo que era muy muy popular de las creaciones múltiples acuérdense que se atribuía esta ley de la catastrofista atribuía que los fósiles eran producto de creaciones divinas que a Dios no le había gustado y que había destruido el mundo con un diario universal y luego lo había vuelto a construir y bueno todo esto se refería a explicaciones bíblicas aquí igual se lo pone en un contexto muy 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 fuera de las explicaciones religiosas en un contexto más científico y creo que es importante mencionarlo el otro es cada especie se ha originado coincidiendo tanto en espacio y tiempo con otra preexistente cercanamente relacionada eso también viene a darle al traste a estas creaciones múltiples por ahí que eran muy frecuentes de mencionar y que eran muy 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 ocurridas por algunos científicos iguales dicen no esto no pasa sin identificaciones de este sentido entonces esto es lo importante de la ley exacto Wallace pensaba que este trabajo iba a empezar a ubicarlo como un naturalista importante y sobre todo un naturalista que estaba buscando cómo explicar el origen de las especies no obstante el artículo pasó desapercibido para la otra persona que estaba trabajando en ese problema que era Charles Charles no lo había leído y no lo le dio hasta que Daniel y Blit le dijeron oye viste el artículo de Wallace no lo he visto bueno pues vengo esto y entonces ahí es donde le tomó una llamada de atención a Charles Darwin que ya llevaba muchos años diciendo que estaba estudiando la tecnología de las especies y se había dedicado a hacer otra serie de cuestiones algunos tuvieron opinión favorable entre ellos su amigo Henry Leeds otros naturalistas acuérdense que los naturalistas eran parte de la aristocracia y Wallace que era un plenero Wallace no era parte de esa aristocracia él estaba metiéndose en ese mundo por su inteligencia por su trabajo por su perseverancia pero no era un aristócrata como no era Laird Hooker Darwin y todos los naturalistas de la época entonces algunos decían que lo que debía hacer es dedicarse a recorrer dichos y no estar especulando con teorías que solo estaban para la que la se privilegiada prácticamente y bueno hay una cosa muy muy importante que muy poca personas conoce sobre todo los que no se dedican a cuestiones de historia de este tipo es que el artículo de la ley Saraguá creó tan impresión en Charles Laird que escribió sus propios diarios sobre el origen de las especies estos diarios fueron descubiertos recientemente hasta el publico en 1970 fueron descubiertos unos cuantos años antes por este señor Wilson y no se conocía que el mismo Laird se había interesado porque él originalmente era antivorucionista pero a la vez del artículo de la ley Saraguá y Charles Laird se empezó a interesar en cómo las especies transmutaban cómo se transformaban y era cómo se decía en la época e incluso en la primera página escribió inicia su texto con la palabra Wallace de ese calibre fue la impresión que causó el artículo de la ley Saraguá en Charles Laird y para Laird había pasado completamente esa persimilidad bueno Wallace siguió viajando recolectando mandando especímenes a Inglaterra escribiendo artículos describió una una especie de ornitor de este grupo de Mantoza de Borneo empezó a estudiar estas relaciones esto les digo la distribución geográfica de ciertos grupos fue muy importante para que pudiera tratar de ver cómo las especies se originaban todos los estudios que hizo Wallace en el archipiélago malayo han hecho que algunos biogógrafos acudien este término sobre esta región que le llaman Garacea de ninguna manera es una región biogográfica natural o sea es una mezcla de cosas pero bueno le llaman Garacea este grupo de vías del archipiélago malayo y bueno finalmente pocos años después tres años después de que mandó el artículo jornal y como él mismo lo consigna en su autobiografía en un ataque de fiel que era una de las tantas enfermedades que tuvo como que tuvo así una iluminación no sé si fumó algo vayan ustedes a saber y dijo lo tengo separó escribió un manuscrito lo reescribió después y lo puso en una carta y en vez de mandárselo directamente a Samuel Stevens que era lo que había hecho todo el tiempo se lo mandó a Charles A ya había tenido correspondencia con Darwin ya Darwin le había dicho así como meándose en el terreno yo estoy trabajando en el mismo rollo mi cuate así es que y tengo más tiempo que tú además ¿no? eso lo decía Charles A entonces agarró mandó su trabajo este es el título con el cual se publicó en la sociedad liniana donde se presentó el primero de junio y se lo compró un poco después y bueno obviamente aquí pusieron a Charles Darwin como primer autor y después a Alfred José Juárez el trabajo este que se publicó originalmente en la sociedad liniana llevaba un alrededor de Darwin que aparentemente ella había escrito en 1839 desde entonces Darwin ya estaba trabajando en el problema del origen de las especies una carta que el mismo Darwin una carta muy grande que él envió en 1857 a Asa Gray para los que son botánicos pues saben si fue Asa Gray pues originalmente era un antidarwinista y después fue el que introdujo el darwinismo en los Estados Unidos trabajaba en Harvard en el herbario y bueno fue un personaje muy importante en la historia de los Estados Unidos y finalmente en tercer lugar el manuscrito de Guadal es intitulado sobre la tendencia de las variedades a cambiar indefinidamente del tipo original o lo que le llaman ahora los historiadores la ley Terné porque fue la isla en donde puso en el correo este trabajo para la para los que no lo conocen los que no son botánicos de Sasa Gray les digo originalmente no era muy escéptico de todo lo que le platicaba Darwin por carta de la presentación de las especies y finalmente se convenció entre uno de los introductores del latinismo en los Estados Unidos y bueno estos son los principales dos enunciados del trabajo de Cuadlas el primer enunciado es el siguiente hay un principio generable en la naturaleza que ocasiona que muchas variedades sobrevivan a la especie parental y que dan origen a variaciones sucesivas alejándose cada vez más del tipo original y esto no es más que el carácter animalismo que siempre se le ha dado cuenta a la teoría original de Darwin el carácter el carácter el carácter el carácter el carácter el segundo enunciado también es muy importante el tamaño de las poblaciones de una especie no está determinado por su potencial reproductivo sino por los obstáculos que se le presentan en el crecimiento potencial de la población y bueno pues esto claramente viene derivado de una serie de cuestiones tiene cierta línea con la selección natural y cierta influencia de los trabajos de Maltus de la población y bueno pero estos son los dos enunciados más importantes en este trabajo de Wallace no podría hablar de todo el trabajo muy extenso porque si no sería una plática nada más de cada uno de los dos trabajos vamos a comparar un poco lo que se publicó de Darwin y lo que se publicó de Wallace en ese mismo trabajo Wallace relaciona estrechamente la cuestión evolutiva con el hombre ¿por qué con el hombre? Wallace estudió todas las trictos locales interactuaba con ellos salía al campo con ellos y reconectaba con ellos y veía cómo estaban estructuradas esas sociedades tuvo eso le ayudó a Wallace a después escribir varias cosas sobre antropología y origen del hombre y origen del lenguaje porque estaba muy íntimamente relacionado con las poblaciones locales en el archipiélago Malayo y lo había estado también en el Amazonas y bueno él pensaba que era originalmente pensaba que después pensaba otra cosa que se podía muchas de las cosas que podían observar las sociedades se podían trasladar a la misma natural a la misma de los animales Wallace no está muy de acuerdo con las observaciones con animales domésticos cosa que Darwin sí Darwin para los que lo han estudiado con más profundidad Darwin se comunicaba frecuentemente con creadores de palomas con creadores de ser porque los ingreses son uno de las sociedades que creó muchas razas y animales domésticos y precisamente este proceso de selección porque seleccionaban el carácter que ellos querían conservar patas grandes patas chiquitas pello largo o tal color de pelo tal color de plumas lo que sea entonces a través de este proceso de selección es que los ingleses crearon una gran cantidad de razas de animales domésticos y Darwin se apoyó mucho en este proceso para poder entender cómo las especies podían evolucionar para Wallace él decía que ese era un proceso artificial y que la naturaleza o que era otra cosa no exactamente igual entonces por eso incluso el mismo Wallace no utilizó la palabra selección como si lo hizo Darwin porque para Wallace no era una selección por lo menos no en el sentido de los animales domésticos digamos bueno aquí está él no hablaba de la selección sexual la selección sexual era muy importante en el caso de Darwin y bueno y sigue hasta la fecha siendo uno de los temas muy importantes en la teoría de la traducción la selección sexual con relación a la teoría de Lamar que era la única teoría más o menos científica que los naturalistas le daban cierto crédito porque por ejemplo lo que había comunicado en los vestigios de la creación Richard Chabert pues no tenía mucho fundamento y fue relativamente rápidamente desechado pero bueno con relación a la teoría de Lamar Wallace pensó que se podía llegar a ciertas cuestiones parecidas pero por otros mecanismos y no por los que se proponía Lamar Darwin pensó que esta teoría de los caracteres adquiridos podría funcionar y lo pensó durante mucho tiempo a pesar de que años después se descubrió en la biblioteca de Charles Darwin una copia del manuscrito de Gregorio V que posiblemente nunca olvidó o no en el tiempo de leer hubiera sido importantísimo que Darwin hubiera leído ese manuscrito bueno Wallace no empleó el término selección natural insisto ya les mencioné por qué Darwin por supuesto que sí y bueno se sigue empleando hasta la actualidad Wallace introdujo los términos de adaptación y población más o menos en un sentido moderno ni Wallace ni Darwin usaron la palabra evolución en este trabajo original lo usaron después en otros escritos y ambos usaron la palabra especies con diferentes connotaciones Darwin usó los términos variedades sobre especies y especies verdaderas sin embargo no dio una definición de estos sino hasta que se publicó el origen de las especies años después al año siguiente es más Wallace usó los términos especies y variedades pero tampoco los definió en la publicación conjunta en 1864 Wallace dio una definición en su nomografía de los papillones del architiero o Mario del concepto de especies y si ustedes lo leen con detenimiento le van a poder decir claramente a qué se parece ese concepto de especies y le pueden decir quién se le funcionó también creo que claramente el concepto de especies biológicas está expresado en él y estoy casi seguro que Ernest Mayer que trabajó años después en el architiero y el gandalla no le dio crédito a Alfredo José Cuarles por el concepto de especies biológicas bueno haciendo un paréntesis con Ernest Mayer que ha sido socorrido como el Cuau el gran yo creo que tiene su lugar en la historia de la biología muy bien ganado pero nuevamente Ernest Mayer si ustedes leen sus libros Darwin era la gran maravilla nunca cometió errores y como digo yo muy coloquialmente Ernest Mayer era como las hirviendas puercas lo sucio levantaba la alfombra y lo echaba debajo para que no se notara no solo los errores de la vida y todas las cosas no tenía razón ni siquiera las mencionaba pero bueno y hablar no es perfecto y bueno nunca le dio Ernest Mayer crédito a Guadal por este concepto de especies biológicas y bueno y todavía hasta 2001 cuestionaba el origen de las aves a partir de los dinosaurios estaba apoyando teorías que no tenían nada que ver y otro más pero ya para no hay varios ejemplos más el otro es que todavía también en su libro este de Glow que es uno de los libros muy importantes de la historia de la biología aunque insisto muy tendencioso como era Ernest Mayer todavía en esa época ese libro lo publicó creo que en 1980 negaba la deriva continental la verdad es que Ernest Mayer era o muy güey o muy terco y bueno aquí están dos personajes muy importantes en la historia que les voy a relatar a continuación Joseph A. Tom Hooker el botánico Charles A. Deer el filiciólogo dos victorianos aristócratas por supuesto naturalistas conocidos de la época muy importantes en la historia victoriana y muy importantes en la historia de la biología y la geología y grandes amigos de Charles Starr y bueno para pasar a la siguiente parte de mi plática voy a hablar del caso de Arling Wallace y aquí hay una cosa que se ha debatido durante mucho tiempo pero a mi parecer creo que ya está pues prácticamente sentada esta historia y se han encontrado muchos documentos se han hecho estudios por historiadores profesionales no como yo estoy demasiado investigador de este rollo y que los estudios no tan detalladamente que me le digo a 10 mil especies de las latijas pero bueno trato de leer todo lo que se publica sobre Guadras y hago una síntesis al respecto se ha aclarado este caso entonces vamos a ver se supone que el 9 de marzo de 1858 y eso lo consigna Guadras en su diario envió por correo un sobre conteniendo el artículo de la ley y una carta a Charles Darwin dijo que les digo aquí es donde está el caso ¿por qué no se lo mandó a Samuel Stevens y por qué se lo mandó a Charles Darwin quizá porque ya tenía correspondencia al respecto sabía Guadras perfectamente que Darwin estaba trabajando en el problema de las especies y viceversa ese mismo día afortunadamente para la historia de la ciencia envió una carta a Frederick Bates hermana de Henry Henry todavía estaba en el Amazonas y no era fácil de mandar una correspondencia del remoto archipiélago al remoto Amazonas ambas tenían el mismo destino la Gran Bretaña y se supone que llegaron el 3 de junio de 1858 algunos historiadores han pensado que Darwin recibió los documentos que dio Guadras el 18 de junio de 1858 y no el 3 de junio aquí es donde está la controversia varios de estos Merchan Brooks Davids entre otros han investigado los registros de la correspondencia en Londres si esto hubiera sido en México no iba a haber ningún maldito registro pero los ingleses son más cuidadosos más planchaditos no es el Cepomex entonces pues bueno lo siento pero bueno así es así es este país digo yo acabo de recibir una felicitación de Navidad de los primeros días de marzo que me mandaron desde Texas tres meses prácticamente va a llegar pero bueno este la correspondencia de Pernell a Londres empleada el 9 de marzo del 58 llegó a Londres el 2 de junio está perfectamente documentado lo más probable es que el sobre de Wallace llegó a Town House que es donde envía Darwin que está muy cerca de Londres al día siguiente más tardar esto es lo que dicen muchos historiadores sin embargo Van Hual que Van Hual a mí me sorprende es uno de los personajes que invitamos en el 2013 vino a dar una plática que en realidad se convirtió en una propaganda para el nuevo libro que él estaba publicando que era ahí en honor a Wallace pero bueno más bien venía a vender su libro más que la próxima plática y él fue el que cumplió el proyecto así como estaba la correspondencia de Darwin ya online él fue el que hizo el proyecto de Wallace correspondencia online sin embargo él se ha empeñado básicamente en quitarle el poco crédito que ya se había dado a Wallace entonces Esteban White y este señor Bookmaker 2012 cuestionaron que la carta que puso Wallace en marzo haya llegado a Londres el 2 de junio ellos argumentan que la carta la puso Wallace el 5 de abril no sé por qué porque él consigue en su diario la fecha pero ellos dicen no fue en otra fecha y lo único que dicen es que Darwin de Wallace se acostumbraba a escribir manuscritos y luego se tardaba en mandarlos pero no hay ninguna prueba al respecto pero bueno entonces y llegó a Londres el 18 de junio tal y como lo reconoce Darwin en su diario eso es lo que escribió Darwin en su diario ah, hoy llegó la carta de Wallace pero los registros del correo dicen otra cosa completamente diferente luego Davis para contestarles en el mismo año hizo un exhaustivo análisis de la ruta de la correspondencia de la arquitectura de Malario aquí ya no sólo había realizado los registros de la correspondencia sino que resulta ser y yo no sé para los que hacen un hecho algo de historia si ustedes ven los periódicos incluso en México en los periódicos locales por ejemplo algunos periódicos decían llegó el barco tal de Europa y venían en este barco tales y tales personajes distinguidos o sea eso se publicaron los periódicos o sea no había tanto chisme ni tanto crimen como ahora entonces se publicaron ese tipo de cosas entonces él Davis revisó los registros de la correspondencia en los diarios locales porque hay hemerotecas entonces y bueno lo que encontró Davis es que encontró que el barco que pudo haber transportado la carta de Guadalas de haberla puesto el 5 de abril como dicen Van Huyen y Rookmaker no llevaba correspondencia de las islas del archipiélago malayo solo de Hava y ahorita vamos a ver la ruta para que entiendan cómo funcionaba esto el siguiente despacho y eso lo pudo documentar él con correspondencia de las islas y no solo de Hava hubiera llegado a Londres el 2 de julio también está documentado y el 2 de julio fue un día después que siguió el trabajo de Darwin y Guadalas en la sociedad lineana o sea era imposible que hubiera puesto la carta después de lo que dice Guadalas entonces como que les cayó la boca ya no contestó Van Huyen recientemente Van Huyen publicó un artículo diciendo que el artículo de la ley Saraguá que fue el primero no tuvo el impacto que todos los estudiadores dicen que todo o sea siguen prendiéndose en quitarle el crédito a Guadalas no sé por qué ese artículo no se les platico porque apenas lo vi y no lo he leído pero bueno ¿qué dicen Van Huyen y Rubén salió de Pernay la carta el 5 de abril llegó a Surabaya al este de Jal el 20 de abril 16 días llega a la carta antes Batavia el 23 de abril llega a Singapur el 30 de abril sale de Singapur a Bombay pasando por Gal en Sri Lanka el 1 de mayo tránsito en Gal el 14 de mayo llega a Suez el 3 de junio tránsito en Egipto por Camello hasta Alejandría no, no, para que vean o sea está perfectamente se sabe perfectamente toda la ruta la correspondencia por eso estoy haciendo énfasis la verdad es que espanta o sea ¿cómo es posible que con tantas paradas y rutas aún así el correr no es perfectamente exacto cosa que todavía dice Tomex no alcanza entonces tránsito aquí cercano hasta Alejandría llega a Southampton el 16 de junio y la correspondencia de Londres se va en tren el 17 de junio y llega a Catambo House el 18 de junio tal y como dijo este Darwin entonces Davis en su respuesta argumenta en contra de que la carta de Wallace fue puesta el 5 de abril y no el 9 de mayo como dicen como dicen Van White y Rumerke y si fue puesta el 9 de mayo y el 9 de maestro el servicio postal que es otra de las cosas que ellos dicen en el torneo en su artículo era ineficiente e impredecible por eso ellos dicen no a muerte cuando dicen los historiadores porque era muy chavo el servicio postal y luego que había una ruta previamente desconocida por la cual se fue la carta de Wallace a la ruta o sea la mera verdad o sea de repente el día que Paul y Wallace hace ese manuscrito se les ocurrió inventar otra ruta como dicen en inglés y me disculparan ustedes bullshit ok y aquí están los registros que publicó Davis en su artículo en ese artículo que está en el de coste anterior que nos compiló de este periódico porque lo pudo consultar en la biblioteca y aquí está perfectamente vean ustedes regularmente todas las salidas de correspondencia aquí este lleva la correspondencia del 12 al 16 lleva correspondencia de las islas la biblioteca solo lleva correspondencia de Java aquí lleva correspondencia de las islas aquí solo de Java aquí lleva de las islas y si no llevaba estaba como está aquí claro no hay mail o un port está perfectamente documentado en el periódico si llevaba correspondencia de las islas o no por alguna razón a lo mejor no llegó a tiempo el barco o no llegó a tiempo de correspondencia al puerto y el barco tuvo que partir y no llevaba correspondencia de las islas todo esto está perfectamente documentado y bueno y nuevamente aquí está y bueno aquí está el barco que en el cual puso la carta al hermano de Henry Bates de Wallace y llegó el 2 de junio tal y como dicen los registros del periódico y los registros de postales del correo inglés y el otro barco que podía haber llevado correspondencia que ellos dicen solo llevaba o sea como el del 12 es el que llevaba correspondencia de las islas el del 26 solo llevaba correspondencia de Java imposible como dicen Van White y Rundmeyer que llevara ahí correspondencia de las islas porque no llevaba regularmente correspondencia de las islas entonces creo que ahí se cayó la teoría y nos tuvieron que quedar callados los dos ahora aquí está la ruta aquí está Ternay esta es la ruta del barco llegaba Java y luego Batavia y luego sigla a Singapur y de ahí toda la ruta esa que no sea de verdad era un relojito cada uno de los barcos llegaron a tiempo recogían la correspondencia y se iban con él y cuando no había correspondencia está perfectamente consignado en el periodo no se pudo volver la correspondencia porque llegó tarde el envío de la correspondencia y el barco tuvo que saltar bueno seguimos con el caso de Arvin el 18 de junio de 58 fecha en la que Darwin reconoce haber recibido el manuscrito de Wallace es sólo seis días después de que Darwin consignó en su diario personal haber terminado de escribir el principio de la divergencia cuya concepción se llevó ahora se la atribuye a Wallace y las correcciones al capítulo seis del origen de las especies en el año de 1942 fue descubierto de pura casualidad el origen del manuscrito original del origen de las especies en la biblioteca del museo británico de historia natural pero que estaba pasando en 1942 los nazis estaban bombardeando Londres y por si no vamos a ver una de las cosas que hicieron los ingreses fue sacar todos los ejemplares tipos del museo de historia natural de Londres y los fueron a esconder en cuevas lejos de Londres para que si caían bombas en el museo de historia natural al menos los ejemplares no se perdieran y luego cuando terminó la guerra regresaron al museo eso está perfectamente documentado tan que está perfectamente documentado que no sé por qué tuvieron la idea de regresando a los ejemplares volvernos a catalogar entonces por ejemplo los ejemplares que dio consultado en el museo tienen dos números de catálogo el primero antes de la guerra y cuando regresó después de la guerra no sé por qué se les ocurrió eso a los ingleses pero bueno eso trabajó ok entonces bueno pues esta nota en hecho pues apareció casi desapercibida de quien estaba preocupado por salvar el teléfono y no por esta historia y luego en 1959 otro señor de Stauffer publicó en Science volvió a dar a conocer este descubrimiento y además tenía un microfilm del mismo y este microfilm se lo pidió que estaba Brooks que publicó un libro en 1984 y estudió el manuscrito y vio que había varios folios o sea con diferente tipo de papel y con diferente tipo de lápiz digamos insertos y que esos folios tenían el problema de la extinción de problema de la emergencia y eso lo escribió Darwin después digamos lo insertó después y eso es lo que dice que terminó de escribir el 17 de junio un día antes de que según él le llegó el manuscrito de Wallace Duprin en 1959 que es el biógrafo de Asagrey aclara que el borrador de Darwin enviado a Asagrey varía en detalle con la versión publicada por la sociedad lineana y que no contiene el principio de la emergencia en detalle o sea ese es otro hace como hay quien sabe que le confuso Darwin a la hora de enviarlo y luego el resumen de Darwin que se publicó también que en el primer documento junto con la carta Asagrey él insertó una nota diciendo este manuscrito nunca fue escrito para publicación y por lo menos no está escrito con cuidado pues resulta ser que en 1968 Bárbara Vera que es una historiadora muy importante de todo esto aclaró que esto no era completamente cierto puesto que se descubrió que el mismo manuscrito estaba empastado en los papeles de Darwin con una nota para su esposa diciendo que si él moría prematuramente manda eso a publicar entonces ahí como que está medio gacho el asunto pero bueno y bueno ¿por qué hizo esto Darwin a cuenta que era un hipocondriaco o tenía una enfermedad recurrente y tenía que no terminar asumirlo de las especies y él falleciera bueno ¿qué es lo que está perdido de esto? el manuscrito original de Wiles sobre la tendencia a las variedades o las letras se perdió ni siquiera se ha encontrado una copia en los escritos de Wiles y tampoco en la correspondencia de Darwin la carta de Wiles a Darwin que acompañaba el manuscrito y el sobre que las contenía ¿por qué tanto detalle? Darwin era tan quisquilloso por su correspondencia que guardaban los sobres las cartas y el sobre porque en eso existen en el mapa de Asilios ¿sí? de la fecha en la que estaba en los escritos también que llegó entonces eso está desaparecido ¿quién sabe por qué? y por qué todas las demás cartas y sobre si existen son lo que Dios sabe ¿no? las cartas que intercambian Darwin y Leyer durante esa época porque bueno pues obviamente eso está bien documentado Darwin como decimos aquí se le cayeron los calzones cuando recibió el manuscrito de Wiles y dijo uy ya me dejó y bueno y las cartas que le mandaron ellos a Wiles tampoco tampoco se entienden insisto Darwin era terriblemente quisquilloso por su correspondencia desafortunadamente eso no está yo en lo personal pienso acuérdense que Francis Darwin que era hijo de Charles Darwin fue el que publicó la primera edición de la correspondencia de Darwin yo tengo la impresión de que Francis Darwin fue el que formó la correspondencia muy conveniblemente y esos mantras las cosas pues seguramente terminaron en una focata o no creo que de que las hayan parlado bueno aquí está el es una caricatura de lo que se llama de King Weissman esto apareció en un libro de un reportero de la revista No Close in Life o Time que es un poco mariquista es de las múltiples cosas que hay con relación al caso de Darwin y Wallace pero bueno luego lo puse para ilustrar aquí si los pone estos como criminales yo digo todos somos humanos todos cometemos errores todos a veces hacemos cosas no 100% correctas yo diría que son criminales pero bueno cuando se publicó El origen de las especies el nombre de Wallace aparece tres veces en el texto en la primera edición pero solo dándole crédito como investigador y observador en ninguna parte del libro se le da crédito como descubridor de la selección natural hasta la tercera edición fue que Darwin introdujo una parte para los que han visto porque están ya se pueden bajar en PDF en línea todas las ediciones que se publicaron del origen de las especies en vida cuando estaba Darwin antes de aparecer Darwin y bueno pues si sus signos son exactamente iguales y en la tercera edición la tercera edición ya insertó una nota de un poco de antecedentes del estudio del origen de las especies y ahí sí se le da a Darwin el crédito a Wallace como co-descubridora de la teoría y lo que no supo Wallace es que realmente le dijo a Darwin no la friegue un cuate fue chance de dar el crédito a hablar hasta su felicimiento Wallace firmemente creyó que fue Darwin quien primero llegó a la solución de la largamente ruscada cuestión de las especies e insistió que la teoría se llamara Darwinismo y no Darwinismo o racismo o racismo que ustedes quieran no importa el nombre pero esos son los hechos y bueno tan fue así la convicción de Wallace que él se sentía ya suficientemente pues recompensado de que le abrieron las puertas en los círculos intelectuales de los aristócratas de la sociedad victoriana y ahí va la reunión que se ha producido se le dio su lugar aunque no no era pues de la previa y pues de hablar y hizo un viaje en Estados Unidos donde dio a las conferencias y cuando publicó las conferencias era el título Darwinismo y posiblemente es el primer libro con este título y bueno una cosa también que hay que mencionar es que en algún momento antes de fallecer Charles Darwin que era bastante más viejo que Ecuador y que obviamente falleció antes como ustedes saben este promovió que la corona inglesa le diera una modesta atención a Wallace porque Wallace escribía muchísimo ustedes vieron la que veía artículos que publicaba y todavía se siguen descubriendo las cosas porque publicaba en diferentes revistas posiblemente para ganarse la vida después de que ya no podía ya no salía del campo y no recolectaba en 9, 10, 10, 10 meses de historias naturales de alguna cosa tenía que vivir entonces en algún momento Darwin y eso es una cosa que hay que dar de crédito a Darwin por supuesto promovió que la corona inglesa le diera una pensión que le permitió vivir sin apuros económicos el resto de su vida a José Wallace y bueno insisto Wallace es uno de los personajes más importantes más interesantes no solo del siglo XIX sino de la historia de la biología y de la historia de la humanidad era un gran defensor de causas que ahora estamos defendiendo todavía como el derecho de las mujeres cosa que era muy marmista porque las mujeres ni siquiera podían votar en Inglaterra sobre todo también de la gente pobre insisto fue socialista y tuvo ideas socialistas todas su vida pero bueno pues como decía apoyó causas locas como el espiritismo la frenología la antipaternación la centralidad del universo en la tierra y bueno se refirió a sí mismo cuando publicó su autobiografía y hicieron una reseña y dijo bueno soy capaz de creer cosas que todo el mundo sabe que son falacias soy una clase de infantil idiota es en realidad encantador o sea que va a llamar él hizo lo que hizo fue realmente murió a una edad muy muy avanzada este y pues ya tenía un gran nombre y un gran reconocimiento en la sociedad victoriana y antes de terminar mi plática por si les interesa el tema y se ponen en internet a buscar hay este instituto Center for Science and Culture el Discovery Institute mucho cuidado este señor Michael Flammery es un es un este farsante le acreditan a Wallace en este libro el diseño inteligente cosa que sabemos que está totalmente desagretada y Wallace ni siquiera lo menciona entonces cuidado si se meten a la página de este individuo o si compran sus libros y los leen yo los compro y los leo porque me interesa el tema pero ahora así y bueno aquí está Wallace ya poco antes de morir su vida se hizo sin dolor el 7 de noviembre de 1913 después de varios días de una profesión de vida aproximadamente no tengo una parte de gacha y bueno pues nada más para terminar la plática aquí está una medalla conmemorativa que se hizo a los dos y este párrafo que se extrae y que el mismo cita el mismo Juan la cita en su autobiografía de la última carta que le escribió Charles Darwin y bueno creo que eso puede resumir muchas de las cosas de esta plática muchas gracias ¿tenemos tiempo para una pregunta? una si hay por ahí un artículo de Stephen Jay que habla sobre como Wallace al final falló en aceptar que los humanos nos originamos en por selección y eso me parece que contrasta un poco con lo que dices que Wallace utilizó la evolución humana como argumento a favor de la evolución orgánica si pero dije después se les dijo realmente y eso es una de las cosas y ya que lo mencionas está perfectamente documentado en la correspondencia de Wallace y Darwin en algún momento a Wallace se le metió la pedagrima idea de que la evolución del hombre era parte de todos los procesos de selección natural y bueno eso fue una de las cosas que lo secretó incluso el mismo Darwin casi casi escribe ching este dueño ya perdido la posibilidad de que eso pero si en algún momento Wallace decidió que la selección natural no se aplicaba a la evolución de la evolución oye Oscar después de hacer la reflexión de la historia de la geología creo que hay dos puntos importantes que hay que representar sus ideas uno es este que lo acabas de mencionar y el siguiente es el descubrimiento de la doble épice donde igual o sea Rosalind Franklin manda esta foto a a a a esos dos autores y y ahí se 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 publica ese trabajo y como eh paquillar esto al final de alan su reconocimiento pero son dos momentos de la historia de la evolución si si además muy semejantes también está Jacob y Monod que se supone que también descubrieron en la estructura del DNA pero bueno les ganaron los cilindeses ni hablar pero también hay una historia oscura porque parece ser eso sí, eso es un tema en el que hemos metido que también les fusilaron algunas ideas pero bueno no me dedico nada más a chismas eso no es que bueno, tenemos café aquí afuera para poder continuar, pero gracias muchas gracias